¡Suscríbete! ¡No seas culero! ¡Ey! ¿Qué tal todos? Espero que se encuentren muy bien. Miren, hoy toca hablar de Gantz, pero específicamente de un tema que muchos tenemos duda. Hay muchos misterios aquí que jamás se resolvieron, jamás se nos dijo qué pasó, nunca supimos qué pasó aquí. Entonces, ¿qué tal? Yo soy el Chico Zombie y hoy hablamos de los misterios y resolver de Gantz. Gantz es un manga muy complejo, muy profundo y que por suerte tenemos conocimiento de su final. Porque hay muchísimas obras que no llegaron a esto, o sea, a la fecha hay muchos ejemplos de los que no sabemos qué va a pasar. Tenemos el ejemplo de Nana, tenemos el ejemplo de Supercampeones, bueno, hay algunos otros que también están así. Incluyendo puede que porque haya muerto el mangaka o tal vez porque simplemente no querían acabarlo y es lo que pasó. Entonces, esa incógnita se queda grabada por siempre. Entonces, en Gantz tenemos suerte de que sí haya llegado a un final, pero no quitan las dudas que tenemos a la fecha. Y sobre todo son muchísimas, pero bueno, vamos a ver las más importantes y de las que me acuerdo. Si es que después llego a ver que hay un poquito más, con mucho gusto hacemos una segunda parte. Primero, ¿qué pasó con Kaze y con Takeshi? Miren, en el último tomo, en la última página, casi al final se ve que está cargando Kaze a Takeshi. Entonces, por consiguiente, se quedan a vivir en la casa del viejo. Digo, después del super desmadre que pasa con Catástrofe, no creo que haya problema en que alguien se quede a vivir en la casa del viejo que ya murió. Bueno, entonces, a lo que se respecta y a lo que ha contestado Hiroya Oku en algunos tweets, estos tipos quedaron con vida. Lo cual es bueno porque él pudo cuidar a Takeshi y el nombre musculoso siguió con vida. ¿En qué concluyó nuestro querido panda Hoihoi? Sabemos que el panda era fanático de seguir Izumi y estaba siempre tras de él por todos lados, en algunas misiones. Esto ocurre antes de que llegáramos a la misión de Osaka. Después de Osaka, sigue Catástrofe y después de Catástrofe ya no supimos nada con nuestro panda. Ah, ya no regreso. También, el perro es importante mencionarlo porque nuestro querido perro, pues, un día después dejó de ir. Y todos en la habitación dicen, el perro, ah, ya no regreso. Pero, tal vez aquí puede ser que Gans se compresione su corazón y dijo, bueno, son animales, no sirven de mucho, vamos a dejarlos en libertad y simplemente que sigan con su camino, como tal. Pero yo creo que se hubieran encontrado en algún momento en la vida cotidiana de todos con los protagonistas, tal vez, con los personajes, con algún cazador o en alguna otra misión. No creo que hayan acabado tan mal estos tipos, pero bueno, eso ya queda en cada quien, como quiere que haya terminado nuestro panda. De hecho, el panda hasta alcanzó puntos, es una de las misiones. Después del final, ¿qué pasó con los protagonistas? Todo el mundo vio cómo llegó Kato y Kéi, son abrazados por su hermano y por la novia de Kurono y todo el mundo lo celebró. Yo creo que Kurono pudo llegar a ser presidente, oigan, porque fue el salvador total de la humanidad, o sea, él se enfrentó a Evagón, lo derrotó y así. Muchos piensan que tal vez esto fuera un sueño, de por sí ya estaban muertos, pero pues, creo que era justo que siguieran con sus vidas. Hiroyoku nos regaló un final bastante bueno, bastante agradable, que contrasta mucho con toda esa masacre, matanza, muerta y destrucción que hubo durante 37 tomos. O sea, ya se merecían un pequeño rato de felicidad. Y saber que el protagonista se quedó con su novia al final, es algo que tenemos que valorar mucho, porque por fin estuvieron juntos. Y también Kato, que también, él aprovechó y manda a Ansu también a la tierra. Por lo tanto, obviamente, ellos dos quedaron juntos. Esto también lo confirma Hiroyoku en uno de los tweets. ¿Kugwabara está vivo después de lo que vimos? Bueno, hay un spin-off de lo que pasa en Osaka. Todo el mundo ve qué pasa con ellos, las dos chicas que están en el equipo se liberan y también Kugwabara. El único que se queda a pelear es el cuatro ojos y esto es porque va por Ansu. Porque el güey, obviamente, entiende que tiene una misión pendiente con Kato y va tras ella para poder hacer válido lo que le dijo. Y la van a revivir. No sabemos si este tipo sobrevive después de que pelean contra Evagón en la misión final. En la nave nos dice de los de estos aliens gigantes. Pero de todas formas, pues, Kugwabara yo creo que siguió con su vida de maestro después de que la ciudad llegó a su antigua forma de vida sutil. Y nuestro pervertido, que se vio la Valience, acabó siendo un maestro una vez más. ¿Cómo peleó el equipo de Estados Unidos? Vimos en la última misión que los norteamericanos se acabaron, arrasaron. Fueron los primeros que llegaron a la nave nodriza y podaron totalmente a todos. Se encargaron de poder acabar con varios gigantes. Hasta que Evagón da su desaparición y obviamente no le logran ganar tan sencillo. Entonces, también es interesante saber qué onda con esos tipos. A qué enemigos se enfrentaron. Porque si en Osaka vimos a Nueva Región, en Italia vimos a Los Ángeles de Fontana de Trevi. Estos tipos, los norteamericanos, tuvieron que afrontar quizá también alguna cosa enorme. Yo imagino que seguramente el Estado de la Libertad, por ahí también fue un enemigo muy poderoso. En fin. Sabemos que al día muere muchísima gente. Es decir, siempre, en cualquier lugar del mundo hay muchísimas muertes cada minuto. Y obviamente, Gans tenía un repertorio muy grande para elegir. Digo, no estamos entrando aquí únicamente en la sección de Tokio de Japón. Pero de todas formas, él eligió, o sea, desde un grupo de personas, elegía a los que estaban más fuertes. Esto lo vimos cuando peleaban en la misión de las estatuas. Porque, pues, los tipos estaban bastante rotos. Y Gans no fue tonto. Es decir, mató a Fungotirador, al tipo Karateka, incluyendo los tipos que estaban ahí. Kurono, Kato, Sei, que aunque termina muerta también sabía artes marciales. Entonces, a su modo de ver, Gans también era consciente. Pero, ¿cómo sabemos qué fue lo que lo motivaba a seguir con estas cosas? A poder elegir a los presentes de cada batalla. Y también, si alguna otra cosa que tú hayas visto aquí te parece que hace falta mencionarla, déjala en los comentarios para que también hagamos una segunda parte a futuro. Estos temas son muy interesantes porque son dudas que podemos aclarar a la gente que todavía no ha leído a Gans, que ya se ha terminado y dice, wey, ¿qué onda? Y, de hecho, agradezco al grupo de Gans de Hunters porque hice la pregunta en la mañana y me contestaron bastantes. Entonces, muchas gracias. Aquí está mi cuenta de Facebook, aquí está mi cuenta de Instagram, para que estén por ahí al pendiente conmigo, para que me sigan. Y yo me despido, soy el Chico Zombie. Hasta luego. Chaito.